Y esta mañana bien tempranito nos desayunábamos con un accidente, una información que daba cuenta que se produjo este accidente en la ruta 188 pasando el peaje a pocos kilómetros de la localidad de Agustín Roca. Bueno, allí se produjo un accidente que tuvo como consecuencia cuatro heridos, uno de gravedad. Esta es la crónica. Esta mañana alrededor de las 7 se produjo un accidente en el kilómetro 144 de la ruta 188 en la curva antes de llegar a la localidad de Agustín Roca y pasando el peaje. En momentos en que circulaba con sentido Junín Rojas, por motivos que se tratan de determinar un Volkswagen Gol color gris, dominio HAW210, se despistó dando tumbos y volcando sobre la banquina por lo cual quedó con sus ruedas hacia arriba. Como se ve en las imágenes que son elocuentes. Quien conducía el automóvil es Leonardo Aricagúa, de 60 años, quien era acompañado por Marta Aricagúa, de 42, Julio Aricagúa, de 45 y Marina Osmal, de 20 años. Todos oriundos de Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires. Intervino personal de bomberos del destacamento de Agustín Roca y personal de Intermed a cargo del doctor Di Tomaso. Derivando a los heridos, al Hospital Internacional de Agudos de nuestra ciudad, destacamos que de los heridos, la más comprometida es Marta Aricagúa, quien sufrió politraumatismos y contusión pulmonar con el 50% de compromiso, por lo cual está con asistencia respiratoria. Los demás están en observación.